En el rostro de Juan, un niño africano de 7 años, que hoy vive solo en Panamá porque perdió a su madre caminando en las montañas entre Panamá y Colombia, veo la imagen trágica de la migración. Ese niño marcó en lo más profundo de mi corazón el compromiso de que los países debemos manejar los flujos migratorios en forma ordenada, respetando siempre el derecho que tienen los seres humanos de buscar mejores condiciones de vida. Miles de migrantes de otros continentes cruzan nuestra frontera con Colombia a través de la peligrosa selva del Darién, arriesgando sus vidas en busca de la esperanza de hacer sus sueños realidad. Las lecciones aprendidas de estas crisis migratorias nos obligan hoy a reiterar el llamado enérgico al gobierno de Venezuela para que recuperen el diálogo y en democracia encuentren la paz social que evitará que continúe la migración masiva y la crisis humanitaria a venezolanos buscando tener acceso a sus necesidades básicas. Estos movimientos migratorios solo se resuelven eliminando las causas que obligan a los ciudadanos a salir de sus países, arriesgando su seguridad y la de sus familias. Esto es un reto importante para esta organización. También hemos participado activamente en la construcción del Pacto Global por una Migración Segura, Ordenada y Regular que será adoptado este año en el seno de esta organización como el objeto de contribuir al marco global para enfrentar estas crisis desde nuestra experiencia. Los países. Tenemos la responsabilidad de desarrollar políticas que permitan el manejo controlado de estos flujos migratorios con respeto a la dignidad humana. En los próximos días, Panamá estará anunciando medidas humanitarias que apoyarán a las familias venezolanas que residen en nuestro país. Panamá es una mezcla de ciudadanos que han venido de todas partes del mundo que han encontrado en esta hermosa tierra su nuevo hogar. Hemos aprendido a vivir en paz, respetando todas las creencias religiosas, ideologías políticas y pensamientos. En esta era de la comunicación y las redes sociales, no hay espacio para la discriminación de ninguna clase. Todos somos ciudadanos de este planeta. Esta es nuestra casa. Las denuncias de violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales de los hermanos nicaragüenses pueden generar otro flujo migratorio en Centroamérica. Reitero el llamado al gobierno de Nicaragua y a los actores sociales para que en el diálogo político encuentren la paz.